La Hammond Bike celebrará en 2020 su novena edición. A pesar de las dificultades económicas que supone la pérdida de su patrocinador principal en los últimos años, el Club Ciclista ha seguido adelante y ya hay fecha para la competición, que se concentrará en un solo día. Será el 28 de marzo, el sábado, y aparte también lo hemos reducido porque va a ser una ultramaratón de verdad. Este año va a ser, el recorrido es bastante más duro y posiblemente los primeros superarán las, la federación nos pidió que le hiciéramos más dura, los primeros van a superar las 7 horas, 7 horas y media, con lo cual la mayoría de la gente va a estar sobre las 10 horas. La Hammond Bike será por segundo año consecutivo sede del Campeonato de España, lo que asegura que muchos de los mejores quieran venir a disputarla. El Campeonato de España ultramaratón son 150 kilómetros y 4.000 de desnivel, con un recorrido técnico, duro, espectacular, como en ningún año, y la corta un poco más llevadera, tampoco mucho más, con 115 kilómetros. Aunque parte del recorrido se asemeje al de la edición anterior, hay novedades importantes que exigirán y harán disfrutar a partes iguales a los ciclistas. Calamocha seguirá siendo el punto de partida. La salida se adelanta a las 8 de la mañana. A partir de ahí... Pues irá igual a Navarrete, irá a Lechago, de Lechago se subirá a la carretera de Burbagena, Ferreruela, que no se pasó el año pasado, este año se pasa por Ferreruela, Cucalón, se pasará dos veces, es donde estará la dificultad montañosa más importante y más chula de esta edición. La Guerruela. La Guerruela se subirá también al Pinar de Fonfría y se bajará a Collados, que esto es todo recorrido nuevo. Collados, Valverde se pasa por un camino al lado y ya se pasa a Luco, y el Luco lo que hemos dicho. El Luco se puede hacer el recorrido corto, irá a Calamocha, o el recorrido largo y para optar al Campeonato de España, que es el recorrido final, que precisamente y seguramente sea lo más duro, lo que sea más duro a los corredores, el que continúe, porque este año, si todo sale bien, todas las autorizaciones llegan en tiempo y forma, va a ser un segundo bucle o este bucle para acabar la larga, muy técnico y con bastantes sendas. Las inscripciones para la novena Jamón Bike se abrieron el 3 de enero y en una semana ya hay 150 personas apuntadas, e incluso han recibido solicitudes desde Portugal. Las mejores tarifas se mantendrán hasta que alcancen los 400 registrados o hasta que termine este mes. Toda la información aparece en su página web jamonbike.com y en sus perfiles de las redes sociales. Por otro lado, el Club Ciclista Calamocha está de enhorabuena. La Federación Aragonesa de Ciclismo va a reconocer su labor. La verdad es que nos están reconociendo todo el mundo la prueba y a dónde hemos llegado. Y además a dónde hemos llegado con tan poco, hay que tenerlo en cuenta que con tan poco, llegar tan lejos es muy difícil y mantenerse más aún. Y ahora nos lo reconoce la Federación, la Federación Aragonesa de Ciclismo, el viernes iremos con el presidente con Armando, iremos a recoger un premio porque nos han otorgado otra vez Campeonato de España por segunda vez y como reconocimiento al trabajo bien hecho. Hay que señalar que la jamonbike también será sede por tercera vez del Campeonato de Aragón. Y además el miércoles de la semana que viene estarán en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Allí presentarán la nueva edición de la prueba en un escaparate que les ofrece una visibilidad mundial. En esta tarea les acompañará el Molino Audiovisual, la empresa gestora de Calamocha TV. En Fitur darán a conocer los recorridos, una información que ayudará a todos los seguidores de la prueba a elegir desde dónde verla. La organización está muy contenta de la expectación que hubo el año pasado y además se agradecen a todos los voluntarios que les ayudan edición tras edición.